¿Qué significa esto, tener al Diego ya en gimnasia? Ahora confirmado, una tranquilidad, pero hasta hoy llegamos con una pila de nervios. Pero bien, bien, contento, satisfecho y más escuchándolo a él, que realmente tiene ganas de ir. ¿Cómo fue la charla? ¿Cómo la viviste? La viví primero con los nervios, que significa tener al más grande del mundo adelante. Y a poco, con la figura de él como es él, y el trato de él hace que uno rápidamente se tranquilice. Así que después llegamos a una charla, como digo yo, a idioma de barrio muy buena. Bueno, ¿cómo te imaginas que está la plata ahora, en este momento? Ahora, a partir de ahora, mucho más contenta, porque al estar todo confirmado, creo que vamos a estar mucho más contentos, organizando o esperando organizar esa bienvenida. ¿Y qué te pidió Maradona? Que pidió que los jugadores estén bien, que estén disponibles, que estén esperando, porque él va para allá a trabajar. ¿Él tiene fe de salvar al equipo? Sí, se tiene una fe enorme y tiene mucha convicción de que esto lo puede dar vuelta. Lo tiene bien claro. ¿Las condiciones del contrato? Un año de contrato, no más detalles, porque en definitiva no es lo diferenciador. La diferenciadora acá es que le puso ganas de entrada y no cambió nada. Desde el momento que hablamos hasta ahora, no hubo nada que cambiar más que conocernos y decir, bueno, ¿por qué lado vamos a ir para sumar? ¿Cómo se llegó a Maradona? Porque surgió la versión a través de las redes sociales, ¿es así? No, no, no. Hay un grupo de dirigentes, amigos, muy maradoniano ellos, y por no incluirme también, te diría, pero en un momento dijimos que algún día nos hubiese gustado tener a Maradona. Este momento se ocurrió, después de quedarnos sin técnico, decir, ¿por qué no lo llamamos? Lo llamamos, nos atendió y acá estamos, mirá cómo terminó. O sea que surgió en medio como una charla entre amigos y de pronto... No, siempre nos gustó decir que Maradona es el club dirigiendo lo que sería. Esa expectativa, es una aventurada, como que te dijera algún jugador, ¿cómo me gustaría tener este jugador jugando acá? Bueno, Maradona como técnico a nosotros nos hubiese gustado y aparte por todo lo que significa personalmente. Para hinchas que nace la representación del hincha en el banco suplente. ¿Es un sueño hecho realidad? Para el club y para muchos de los hinchas seguro que sí, seguro que sí. Bueno, lo último, ¿el contrato se firmó recién? Sí, con algún detalle, pero ya quedará, son detalles legales entre abogados. No va a cambiar nada de lo que estamos hablando.